FOTOSEPIA Fotosepia es un mini relato de mi libro Cuentas de cuentos. Aquella foto consiguió captar la inocencia de un rostro enamorado y demasiado joven para saber que nada es eterno. Nada, ni la fotografía cada día más desvaída. Los colores perdían viveza y una niebla sepia empezaba a difuminar los rasgos que él intentaba recordar nítidos. Guardó el retrato en su cartera, donde llevaba 20 años. Habían recorrido juntos la ruptura con ella, un matrimonio poco ilusionante, un divorcio conflictivo y unas cuantas amantes de circunstancias. Mientras crecía en su interior el deseo de recuperarla. Como crece todo lo que no se tiene y se dejó perder cuando se es demasiado joven para comprender el significado de la palabra pérdida. Días atrás, olvidada ya toda esperanza de localizarla, una red social le sorprendió. Tecleó su nombre y apellido y apareció ese mismo rostro juvenil. Ahora se dirigía a una cita ciegas con el pasado o no sabía con qué presente. La reconoció al instante. Estaba igual que en la foto original. No entendía nada. ¿Cómo se puede detener el tiempo? Balbuceó. No se puede, contestó ella. Soy igual que mi madre, que no quiso para mí nada de ti, ni tu apellido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!